Tanto tiempo disfrutamos de ese amor Nuestras almas se han cerrado, tanto así que yo guardo tu sabor Pero llevas tú también sabor a mí Si negaras mi presencia de tu vivir, bastaría con abrazarte Y conversar, tanta vida yo te di Y por fuerza llevas ya, salga a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada Yo no tengo humanidad, debilidad Todo lo bueno, soy tan pobre Otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años Y muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero ya tampoco aquí En la boca llevarás sabor a mí La eternidad, pero ya no sé si tengo amor La eternidad, pero ya no sé si tengo amor La eternidad, pero ya tampoco aquí En la boca llevarás sabor a mí Y aquí se va, muchísimas gracias Ahora a mí, para que el maestro Armando